Las opciones de ganar el Mundial de Fernando Alonso son más que altas y te lo voy a demostrar. También Lewis Hamilton dice que Fernando Alonso para él tiene 3 Mundiales. Y además veremos cómo Max Verstappen es peor piloto que Fernando Alonso y te lo voy a demostrar con una gráfica de telemetría. Bienvenido a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y vamos con un vídeo de Fernando Alonso y sus posibilidades del Mundial. Finalmente, viendo todo lo que le están haciendo al pobre Checo Pérez desde el equipo Red Bull, parece que el piloto hispano con más posibilidades a día de hoy de hacerse con el Campeonato del Mundo es Fernando Alonso. Veremos si Red Bull, viendo este rendimiento de Aston Martin, rectifica y vuelve a configurarle bien el coche a Checo Pérez, algo que sería estupendo para poder tener a los dos pilotos hispanos luchando por el Campeonato del Mundo. Pero te voy a enseñar muchas cosas en este vídeo. Te voy a enseñar cómo Max Verstappen es un piloto que va todo el rato con el codo fuera, que no sabe pilotar al límite. Te voy a demostrar también cómo Hamilton está haciendo la pelota a Alonso. Y también vas a ver más cosas, como por ejemplo, que algo extraño está pasando. Esto de que Fernando Alonso vaya a ganar el Mundial, no solo lo digo yo. Vas a ver que hay cosas extrañas. Y eso te lo voy a guardar porque es una sorpresa, porque es algo que sigo día a día y no lo pongo aquí, pero que también te va a demostrar cómo saben cosas, mucha gente sabe cosas, y esto huele a la tercera corona de Fernando Alonso. Antes de nada, te animo a que te unas a la comunidad de Sport Maniáticos. Tienes abajo en la descripción del grupo el grupo de WhatsApp y el grupo de Telegram, donde allí puedo subir muchas más cosas, tengo más contacto con vosotros, y podéis escribirme por privado o por la comunidad de Telegram, que allí podemos hablar todos, cualquier cosa que necesitéis. Entre todos, hacemos mucho más fuerza para apoyar a los pilotos hispanos. Bien, una vez dicho esto, fijaros lo que salta Hamilton y dice hoy. Le regala otra vez de nuevo los oídos a Fernando Alonso. Tuvieron una lucha muy limpia donde Fernando Alonso le demostró quién es el jefe en la Fórmula 1 a día de hoy y Lewis Hamilton parece que lo acepta y sigue dando buenas palabras a Fernando Alonso. ¿Por qué hace esto Lewis Hamilton? Pues muy sencillo. A mí me cae bien Lewis Hamilton, me gusta mucho esta faceta de él. Pero Lewis Hamilton es un bien queda. Va a cada circuito y dice, uy, estos fans son los mejores, un saludo. Le pone en la cámara y justo cuando le dan al play, entonces pone, eh, espera, espera, no me hagan la entrevista aún, que voy a saludar, ¿vale? Que no he tenido tiempo todo el fin de semana para saludar a la afición, que voy a saludar ahora, justo antes de que me hagan la entrevista, cuando le des al play, ¿vale? Todo súper natural, ¿vale? Ese es Lewis Hamilton, pero a mí me cae muy bien, a mí me encanta como piloto y lo quiero en la Fórmula 1 mucho tiempo, porque es el archirrival de Fernando Alonso. Es un gran piloto y no quita que sea un bien queda, ¿vale? Pero fijaros lo que hace con Fernando Alonso. Dice, Hamilton le cuenta más títulos a Fernando Alonso que los de Renault. Y vamos a ver qué título le regala Hamilton Alonso. Dice, es un honor compartir podio con Max y un tricampeón del mundo. Dicen, tricampeón. Fernando Alonso tiene dos mundiales. Dice, a Fernando Alonso sinceramente lo considero tricampeón del mundo. Dice, 2015. Hay 2005-2006, los mundiales ganados con Renault, por el asturiano. Y 2012, que no lo ganó, ¿vale? Y yo os enseño rápido, para los que no lo sepáis, que 2012 fue este mundial, donde Vettel ganó por tres puntos. Y recordar que la última carrera, Fernando Alonso no ganó de milagro el mundial, porque Vettel, que era el favorito para todos, como es el Verstappen de ahora, para que te hagas cuenta, se estampó en la primera curva. Fijaros, el coche de Vettel cruzado en Brasil-Interlagos. En España estábamos ya flipando en colores. A nada de quedarse fuera de carrera. Ya lo veis, el alerón, sin alerón delantero, el que le dio el golpe. O sea, luego hizo, se quedó último, hizo una buena remontada. Y Fernando Alonso, ¿qué pasó? Que Fernando Alonso quedó con 18 puntos, ya lo veis ahí arriba, aquí, ¿vale? No pudo ni con Jenson Button, es decir, muy extraño todo. Ese Ferrari no iba a la última carrera. Vettel tenía el mundial súper asegurado. Pese a eso, casi lo pierde, porque necesitaba puntuar. Pero al final, lo ganó, ¿vale? Y fijaros que, bueno, aquí tenéis la imagen que os he enseñado. Y ya que estamos en 2012, y el siguiente en 2013, ¿vale? Ese mundial Vettel lo ganó apuradito. Y al año siguiente tenía mejor coche, porque Vettel tenía que ganar un montón de mundiales, ¿verdad? Ya sabéis cómo es la historia de la Fórmula 1. Bien, pues entonces, ¿qué pasó en 2013? Que pese a que Vettel tenía el mejor coche, presumiblemente, Alonso, como siempre, iba sacando más rendimiento y iba ganando. Y pese a que se había retirado en Malasia, Fernando Alonso llegaba a Silverstone con posibilidades de ganar el mundial. Y luego llega Silverstone, igual que en este mundial 2023, por eso lo pongo, que ya hice un vídeo, pero algunos no lo habréis visto aún. ¿Y qué pasa? Que de golpe hacen una norma, que es sacar cambio de neumáticos con lo mismo que esta temporada, absolutamente lo mismo. ¿Pasará lo mismo con Matt Verstappen o le devolverán el mundial robado a Fernando Alonso? Y dices, Alberto, no eres muy contundente al decir mundial robado. Y yo te digo, vale, mira esto, tú mismo decide y dime qué es lo que piensas. A partir de aquí hubo cambio de neumáticos, ¿vale? Favoreciendo a quién, pues vamos a ver. Fernando Alonso había ganado dos o tres carreras, pues mira, de golpe. Uy, en Alemania gana Vettel, Alonso no puede. En Hungría Vettel en el podio, la única carrera. Y fijaros, 25-25-25-25-25, esto, esto, como si adulteras un casino y te toca todo el rato el primer premio. Pues lo mismo, y Fernando Alonso, fijaros, segundo-segundo hacía lo que podía. Y pese a eso, demostró que sacaba mucho más rendimiento al coche. De hecho, solo tenéis que ver dónde está Felipe Massa, que tantas veces ha tocado las pelotas. No toquen las pelotas y haberlo demostrado en pista, porque fíjate, 112 puntos, 242. Más del doble, señor Felipe Massa, ¿vale? Entonces, esto pasó en 2013, adulteraron el mundial claramente para dárselo a Red Bull. Y estábamos con la lupa puesta, esperando. A Silverstone, señores de la FIA, ha llegado el Gran Circo. Y la gran entrada al gran evento del Gran Circo, llega en Silverstone. Y para desgracia vuestra, lo tenemos bien analizado. Y la segunda vez que enseño el mundial robado a Fernando Alonso en 2013. Pero bien, yo he dicho, algo extraño está pasando, ¿verdad? Pues vamos a analizar muchas cosas antes de ver que Max es peor piloto que Alonso. Lo que ya que, yo sé que ya lo sabéis, pero yo lo voy a volver a demostrar. Bien. Una vez dicho esto del mundial de 2013, yo he dicho, aquí algo pasa raro. Es extraño. Ya dije que el rendimiento de Alonso fue muy alto. Sospechábamos, y mírate en los vídeos anteriores, de que fue un movimiento maestro de Aston Martin para quedar tercero en el mundial. El hecho de no ir a por la victoria, ¿vale? Y ahora, lo que vamos a ver exactamente es qué pasa con las casas de apuestas, ¿vale? Obviamente, antes de esto, os digo que no apostéis, ¿vale? Aunque salga la cuota que salga luego, ahora lo vais a entender. Pero yo sigo, lo digo porque yo sigo las casas de apuestas siempre. Porque no me gusta apostar, aunque tengo una apuesta hecha por Fernando Alonso, tengo que decirlo. Desde el principio de temporada, no te quieras imaginar la cuota que pillé y cómo gane Fernando Alonso desde dónde vamos a hacer los vídeos, desde Sport Maniáticos, desde un yate. Es mentira, no ganaré tanto, pero sí que hay mucho dinero, ¿vale? Poniendo yo poco, porque yo ya sabía que ese coche iba a funcionar. Me arriesgué porque dije, no sé si tanto como para ganar el mundial, pero oye, ¿y si suena la flauta? Y con las primeras carreras se certificó que Alonso iba a poder luchar por el mundial. No se sabía, pero ahora sí que se sabe, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que opinan las casas de apuestas? Yo te tengo que decir, ¿llevo siguiéndolas? Cuando acabo una carrera, a mí me gusta ir a ver qué pasa, a ver qué ponen, a ver cómo actualizan la cuota, a ver si baja la cuota de Alonso, quiere decir que ven que va mejor el Aston Martin. ¿Veis por dónde voy, no? Pues cómo utilizo yo las casas de apuestas. Ahí se están jugando millones de euros, ahí no valen tonterías de ahora miento y ahora no miento. Ahí lo tienen todo al milímetro, al final me van a tener que contratar porque acierto más que ellos. Porque ya les dije que lo de Mercedes no podía ser mejor que Fer... Porque le estaban dando más posibilidades a Hamilton de ganar el mundial que a Fernando Alonso. Y digo, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Como le digo a mi Volterrier, a mi perrito, pero bueno, pero bueno. Un escándalo, ¿vale? ¿Qué ha pasado con las casas de apuestas si por eso estoy diciendo eso? ¡Bloqueo! Y me dirás, ¿qué? Y te diré, ¡bloqueo! Y me dirás, ¿qué? Y te diré, ¡coño, bloqueo! No sabes lo que quiere decir un bloqueo que está bloqueada la apuesta, hostia, que tampoco es tan difícil. No me seas como los fans de Verstappen que no se enteran de nada. Bien, una vez dicho esto, bloqueo, ya sé que no tengo gracia, no pasa nada. Bloqueo quiere decir que siempre cuando ha acabado una carrera una hora o dos horas máximo, es que dos horas, una hora, después se pelean para ver quién es el primero que pone las cuotas actualizadas porque la gente está esperando la cuota actualizada para meter su apuesta. Toma mi billetera, toma todo mi dinero, señor V365, ¿vale? O William Hill o el que queráis. Es que me la... No me gustan las casas de apuestas. No ha puesto nada, solo ha puesto con la Fórmula 1 cuando vi eso de Alonso, ¿vale? O sea, no apostéis. Solo esto lo tomamos como barra para medir, ¿vale? Pero fijaros, fijaros, porque lo que vamos a ver es muy interesante. Y es que, ¿cuánto hace que ha finalizado el Gran Premio de Canadá? Hace mucho ya, estamos ya trabajando, esto no puede ser, estamos a martes, ¿vale? Vamos a ver, voy a actualizar para que veáis que no hay truco ninguno, ¿eh? Truco ninguno, ¿eh? Voy a ver la cuota de cuánto se paga que Fernando Alonso gana el Mundial. La última carrera, después de lo de Barcelona, había una cuota de 101 eurazos por euro apostado. Yo vi esa cuota y dije, me cago en la leche que tengo que meterle otra vez pasta, tío. Que tengo que meterle otra vez dinero porque es que no se dan cuenta, tío. Y no le metí al final porque ya algo le he puesto, ¿vale? Como os digo. Fijaros que no aparece. Ha desaparecido. Las casas de apuestas no quieren perder dinero. Saben que la cuota que tienen que poner de Fernando Alonso tiene que ser una cuota mínimo de 40 euros por euro apostado. 50, 60, no creo que sea 101 porque obviamente con lo que se ha demostrado no será. Pero las casas de apuestas, pese a que tienen fallos, porque yo los veo y obviamente a veces te puedes aprovechar muy fácilmente de ellos. Si eres friki de algún deporte, yo por ejemplo soy muy friki de la Fórmula 1 y veo los errores que cometen y me río un montón, ¿vale? A veces incluso me aprovecho y gano dinero, como si gana el Mundial Fernando Alonso. De hecho, el año pasado, haciendo apuestas de Fórmula 1 diciendo este va a quedar, pues tal, este tal, este tal. Gané una de dinero que no veas porque es que te ponen cuotas que dices, pero ¿cómo pones esta cuota? ¿Pero tú sabes quién es Fernando Alonso, aunque vaya con un alpín? Bueno, pues ahora está pasando lo mismo. Lo están subestimando en las cuotas, en las casas de apuestas, ¿vale? Y no apostéis, eso es lo que os digo, lo primero. Pero fijaros que no tenemos ganador del Gran Premio del Mundial y en William Hill, que es otra de las casas de apuestas más importantes en España, tampoco tenemos. Pero fijaros la que tenemos en William Hill, ¿eh? Luis Hamilton y Fernando Alonso, cada uno al menos una victoria. O sea, esto implica que Hamilton gane una y que Alonso gane otra antes de que acabe la temporada. Y lo pagan a 2.75, si sabes de apuestas, esto lo pagan muy bajito, que dices, ostras, qué raro, ¿sabes? Y luego Red Bull ganará todas las carreras esta sesión, 4.50. O sea, cuidado, cuidado, que realmente ya se está viendo cómo está cambiando todo, ¿vale? La única apuesta que hay disponible es el Mundial de Pilotos sin más Verstappen. Se paga 1.61 Checo Pérez, a 4 Hamilton y a 4.33 Fernando, ¿vale? Y fijaros aquí, William Hill sin más Verstappen, te está poniendo a Fernando Alonso más adelante que Hamilton. Tienen dudas, siempre están muy equilibradas. Es que a mí me encanta verlo porque es un buen baremo. Si no sabes por dónde van a ir los coches, quién va a ser más rápido, quién no. Las casas de apuestas es el mejor baremo porque se están jugando el dinero. Y no hay, después de dos días, esto no ha pasado, yo no lo recuerdo nunca, que se hayan bloqueado la apuesta por el campeón del mundo, tanto en el Bet como en William Hill. Y esto demuestra que no saben por dónde van. Fichadme, pagadme dinero, yo quiero mucho dinero, ¿vale? Pagadme, que yo os lo digo. Bajad la cuota esa a 11 euros por euro apostado, porque si no, os vais a quedar sin dinero. Y algunos de los que los vais a tener que pagar es a mí ir preparando los billetes, que quien se forra voy a ser yo como gane Alonso. Que tenéis mucho dinero, coño, los de las casas de apuestas. Bien, una vez dicho esto, amigos y amigas, tener en cuenta que las casas de apuestas aún ponen a Sergio Pérez mucho más favorito que Fernando Alonso. Aunque la cuota no será 101, bajará, ¿vale? Pero eso, ¿qué quiere decir? Que cuidadito, que mucha gente está dando por perdido a Checo Pérez. Estamos viendo un Checo Pérez 2.0 que me encanta. Sueño por las noches con él. Gracias, Checo, por decir la verdad. Por fin somos muchos detrás que estamos esperando que sea sincero y que digan lo que está pasando de verdad que estamos analizando aquí en el canal toda la comunidad de Spormaniáticos. Bien, una vez analizado todo esto, yo que te he prometido, yo no soy un fantasma, yo te he dicho, te voy a demostrar que Hamilton hay que... que Verstappen es peor piloto que Fernando Alonso. Vale. ¿Qué dice Hamilton? Antes Hamilton, otro que no se entera de nada. Este podría mirar las telemetrías antes de hablar con esa bocaza al acabar la carrera. Fijaros, antes de ese gran rendimiento, no se puede hacer nada, dice sobre Verstappen. Salvo que Aston Martin o nosotros mismos pongamos mucho más o que ellos no acaben. Dice, lo veo así, simple, complicado. No es fácil con este reglamento. Y ahora te das cuenta del reglamento cuando te ha hecho la jugada maestra a Aston Martin y te ha quitado casi un día de túnel de viento gracias a no adelantar a Verstappen. Toma, Hamilton, cómete esa, que vais de que sois un muy buen equipo, sois un equipo top, siempre hacéis todas las decisiones bien, os la han metido doblada, ¿vale? Dobladita y la tenéis. Dice, lo peor es lo que dice después. Deben estar, no sé, a unos 30 puntos de carga aerodinámica en algunos puntos. Y esto me ha parecido interesante para compartirlo con vosotros y vosotras, amigos y amigas de la comunidad de Sport Maniáticos. Bueno, y quien venga a ver el vídeo, porque últimamente los vídeos yo no sé qué pasa, que es que al final me va a comentar aquí el padre de Matt Verstappen. Bueno, una vez dicho esto, lo que tengo que decir es que estos 30 puntos de carga aerodinámica son verdad. ¿Qué informaciones tiene Hamilton? Y yo te digo, pues 30 no lo sé. Pero alguno que otro, sí. Y me dirás, pero Alberto, has dicho que Fernando Alonso va a luchar por el Mundial, tío. Vaya clickbait, tío. Joder, ya no me voy a suscribir, ya no voy a dar me gusta, ya no me uno a la comunidad, me voy a tirar pedos de color rosa. Te voy a demostrar que Fernando Alonso no necesita el Red Bull para ganar el Mundial. Ni Checo Pérez tampoco necesita el mismo coche de Verstappen, por eso le está pasando todo lo que le pasa. ¿Por qué? Porque Verstappen no ha demostrado ser un buen piloto. Y eso que dice Hamilton, no sé si son 30, 13, 11 o 7, pero es verdad. Es verdad, y te lo voy a demostrar a la vez que te demuestro que Fernando Alonso es mejor piloto que más Verstappen. Así te hago un 2 en 1, ¿verdad? Mira qué bonito. Vale, primer sting de carrera, ¿vale? Aquí vemos los ritmos de carrera de Verstappen, Hamilton y Alonso, ¿vale? Neumático medio, ponen el duro, neumático... Aquí Alonso no tiene más medios y tiene que rodar con el duro, ¿vale? Lo fácil sería comparar estas vueltas donde a Alonso le frenan claramente y comparar con las vueltas donde no está frenado Alonso, pero tiene un neumático duro, es diferente al medio, pese a que tiene que ser más lento, no sería una comparación equilibrada, ¿no? Bueno, pues no la vamos a hacer así. ¿Pero qué comparación vamos a hacer? Pues exactamente, por ejemplo, en la vuelta 4, cuando estaban aquí Hamilton persiguiendo a Verstappen y Alonso muy detrás de Hamilton, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que Alonso, por eso sube tan arriba porque tenía DRS, ¿vale? ¿Pero qué implica tener DRS y estar tan cerca? Perder un poco de carga aerodinámica en las curvas, ¿eh? No olvidemos eso, ¿vale? Vamos a ver si lo que dice Hamilton se puede apreciar aquí, ¿vale? Y vemos aquí cómo llega... O sea, Fernando frena más tarde que ninguno. Fijaros, en este momento llega 2,90 por 2,74, pero lo que nos vamos a fijar en los puntos de carga aerodinámica es a la velocidad más baja en las curvas, ¿vale? Que ahí es donde sabemos si un coche funciona bien o no. Y vemos cómo aquí Hamilton tiene más velocidad, 81 por 78 de Verstappen y 73 de Alonso. Nos vamos aquí y vemos cómo tiene 131 Alonso, 134 Hamilton, 135 Verstappen. Un poquito más, ¿vale? Fijaros aquí cómo Verstappen, sí, 97, pero 97 Alonso y 96 Hamilton. Nos vamos aquí y vemos más o menos 116, 17, 18, ¿vale? 59 Verstappen, 66 Hamilton, 56 Fernando, ¿vale? Y aquí vemos también 124, 122, 125. ¿Qué podemos interpretar aquí? Algo que ya sabemos. Una, que el Aston Martin cuando tiene mucho peso en el coche no le acaba de funcionar del todo bien. Funciona más, mejor, con menos carga aerodinámica. Fijaros las velocidades más bajas aquí a veces las marca Fernando. Pese a eso acaban a una diferencia de 3, una décima Hamilton, una décima Alonso, ¿vale? O sea, podríamos decir que aquí se ve todo normal y que realmente el Red Bull parece tener una ventaja porque sí que hay curvas como esta donde Verstappen sí que la pilla bastante más rápida, pero digamos que no lo sabe aprovechar Verstappen, ¿no? Se ve claro que no acaba de sacar la ventaja, ¿no? Porque aquí vemos como la ventaja sube, baja, sube, baja. Entonces, bueno, vamos a ver en las otras vueltas que son de las últimas donde de verdad sí que apretaron qué es lo que pasa. Y aquí es donde se demuestra que Verstappen no es tan buen piloto como Alonso. Porque fijaros lo que vemos aquí. Aquí lo que estamos viendo directamente es que estaban apretando con neumático medio y con neumático duro Fernando Alonso y medio Hamilton, ¿vale? O sea, tener en cuenta que eso tiene mucho que ver a la hora de comparar las vueltas. Pero fijaros como aquí la vuelta más rápida, la marca Fernando, ¿vale? Está Verstappen muy cerca, ¿vale? Y Hamilton está medio segundo. Esto es el Aston Martin de verdad. Este es el Aston Martin que como no se oculten van a enseñar. Cuando Alonso dijo, mate, quiero ganar la carrera. Y estaba cinco segundos de Verstappen y lo dijo tan claro. Y sabían que podían ganar la carrera porque es esto. Esta es la vuelta que tenéis que ver con un neumático inferior. Y pero tú me has dicho, Alberto, ¿me vas a demostrar que es mejor que Fernando? O sea, que Verstappen y te diré, mira, esta es la clave, ¿vale? Esta es la diferencia entre el Red Bull real y Alonso y Hamilton. ¿Vale? Siga habiendo diferencia de velocidad punta. ¿Vale? Siga viéndola. Fijaros aquí que la podemos ver claramente donde llega a 3'10 Verstappen, 300 Hamilton, 294 Alonso. ¿Vale? O sea, sí que es verdad que hay momentos de la carrera cuando se tiene que apretar fuerte donde saca una velocidad como extra Verstappen, ¿no? Pero podemos ver que pese a eso, el tiempo por vuelta es una décima, tres cuartos de décima inferior a Fernando Alonso. ¿Qué quiere decir? Que pese a que aquí la diferencia es de tres décimas. ¿Vale? Tres décimas, estamos hablando, amigos y amigas, es que es muy cantoso, ¿eh? Estamos hablando que llega a la recta, porque esto es la recta final, la grande, y la diferencia son tres décimas. Y que llegan a final de recta a una décima. ¿Qué quiere decir? Que Verstappen tiene de regalo dos décimas por vuelta cuando quiere tocar el botón. Bueno, ¿vale? Que ese botón no lo tiene Pérez. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la distancia, Aston Martin ha recortado tanto la distancia, pero no está a la altura de Red Bull. Pero da igual, porque es suficiente para Fernando Alonso para rodar más rápido que él. Está pasando como en 2013, cuando Alonso, con un coche inferior, podía plantarle cara a Sebastian Vettel o en 2012 también. ¿Vale? En 2013 ya sabéis que robaron el Mundial a partir de Silverstone. Por eso estamos tan pendientes de Silverstone, porque parece lo mismo, se repite diez años después. ¿Qué me vais a hacer, señores de la FIA? ¿Qué me vais a hacer que tengo un gorro de aluminio nuevo preparado, eh? Cuidadito, cuidadito, que somos muchos ya, que aquí hay gente muy inteligente, que un día sacaré todos los mensajes que me envían de gente que dice Tengo más de 50 años que llevo viviendo la Fórmula 1. Cuidadito, señores de la FIA, cuidadito, cuidadito. No quiero ver estas cositas, ¿vale? Estas diferencias demuestran, ¿vale? Para el que no lo sepa, para todos esos fans de Verstappen con especial dedicación, un besazo para todos vosotros con esta pedazo de gráfica que demuestra que más Verstappen tiene dos o tres décimas metidas en el bolsillo para cuando quiera apretar, pero no para ganarlas en las curvas, si en las curvas no sabe conducir, las gana en las rectas, ¿vale? Una vergüenza, ¿vale? Señores aficionados de Verstappen, yo no sé cómo se dice en holandés, pero te lo digo en castellano internacional. Dizzy Verstappen. Una vez ha quedado entendido, bueno, por si acaso no había quedado bien claro. Una vez ha quedado claro todo esto, vemos que, claramente, Max Verstappen no es tan buen piloto como, por ejemplo, Fernando Alonso. Esto ha quedado demostrado. Obviamente, la diferencia de Red Bull aún es un poquito. ¿Y puede ganar el Mundial Fernando Alonso? Si todo se quedara así, sí, ¿vale? Estoy 100% seguro que Alonso ganaría el Mundial. ¿Cuál es el problema? El problema ya te lo he dicho. El problema viene en Silverstone. Están preparando un golpe de teatro. Y este golpe de teatro a alguien va a tener que favorecer. Van a poner un compuesto más duro. ¿A quién favorece esto? Recordad que en Canadá, que hemos visto las diferencias más cortas del año, los compuestos eran un poco más blandos. Señores de la FIA, se está viendo el amaño para que lo vea desde antes, así que no lo hagáis. Porque ya que lo estamos diciendo antes, si queréis quedar bien, no lo hagáis. Porque sabemos que lo estáis planeando. No lo hagáis. Hacer una temporada emocionante, dejar que luchen los pilotos hispanos y a partir de la temporada que viene, reseteáis la estrategia para hacer algo que no se note tanto. Porque esto está siendo casi un poquito demasiado cantoso. Presuntamente, como hacen algunos youtubers que tienen un botón y todo, que me lo voy a comprar yo también, que clicas el botón y sale un desto tope de guapo. Presuntamente, pues eso, como no podemos certificarlo 100%, porque es así el mundo, pues presuntamente sabotaje.